Bueno, pues nos han dado el segundo premio a una empresa, a una iniciativa que empieza a caminar. Es como lo presentaron en los premios, a mí me gustó mucho esas iniciativas que empiezan a caminar, ya que bueno, pues somos empresa no fundada todavía. Bueno, pues nuestro proyecto consiste, es una idea que busca llegar a esa gente concienciada con su salud y con el medio ambiente, en la que lo que hacemos es cosmética ecológica y personalizada, de tal forma que cada uno puede escoger todos los ingredientes que van a componer tanto su champú, como su gel, su crema o cualquiera de la cosmética que ofrecemos a Pecocos. Pues sí, cuando presentamos todo el proyecto estuvimos haciendo nuestro estudio de mercado y vimos que el mercado de la cosmética es un mercado que a pesar de la crisis en la que estamos actualmente sigue creciendo, ha crecido solo este año un 20% y en concreto el de la ecológica ha crecido un 5%, por lo tanto yo creo que cada vez la gente está más concienciada y más formada y más interesada por saber qué como, qué productos utilizo y qué consecuencias tiene esto sobre mi organismo. Por lo tanto, sí, yo creo que es un mercado en auge. Gracias. 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 Gracias.